Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. Pop Top presenta… Historieta en Movimiento. ¡Comenzamos! Blue Lock la película Episodio Nagi es dirigida por Shunsuke Ishikawa y es una película que muestra parte de la historia del anime Blue Lock pero desde la perspectiva de Nagi, un joven cuyo interés es jugar videojuegos en su celular y holgazanear. Pero cuando Reo Mikage, el joven más rico de la escuela, descubre que Nagi tiene talento nato para el fútbol, éste lo incita a jugar con él para convertirse en el dúo más grande de Japón. Al mismo tiempo, después de que Japón perdiera durante el mundial de 2018, su confederación ideó un plan liderado por Ego Jinapachi, en el que consiste en aislar dentro de un lugar llamado Blue Lock a 300 delanteros de preparatoria para que a base de pruebas y entrenamiento de alto rendimiento, descubrir al mejor delantero de Japón y así estar listos para la siguiente Copa del Mundo. De esa forma, volvemos con nuestros protagonistas Nagi y Reo, quienes son reclutados dentro de Blue Lock, donde Reo intentará enseñarle a Nagi a amar el fútbol y al mismo tiempo intentar llegar juntos a la última etapa del reto. La ventaja de contar con tantos participantes dentro de la historia es que la serie se da el lujo por medio de una película de contar los acontecimientos antes vistos en su primera temporada, pero desde la perspectiva de Nagi, un personaje al que considero uno de los más divertidos que he visto últimamente dentro del anime. Con su actitud en la que nada le importa más que estar en su celular y holgazanear, pero al mismo tiempo narrar los acontecimientos de lo que está viviendo de una manera en la que el estereotipo de los personajes exagerados en cuanto a sus expresiones y actos dentro del anime, y con una bonita amistad con Reo en la que en su tercer acto se convierte en una inesperada intriga que solo me hizo querer continuar sabiendo más acerca de este universo de Blue Lock. A pesar de ser un anime de fútbol, su creador se las ingenia para convertirla también en una historia de ciencia ficción con personajes carismáticos y escenas de fútbol trepidantes y emocionantes, donde a diferencia de animes como los supercampeones, donde la acción es un poco más mesurada y llena de escenas de cámara lenta, Blue Lock se va al extremo con secuencias rápidas, pero no por eso menos emocionantes. En conclusión, Blue Lock la película, al darnos una introducción de lo que es la historia, no es necesario haber visto el anime para disfrutarlo, ya que además nos cuenta el origen de sus dos personajes protagonistas, pero si ya eres adepto a la serie animada, es algo que vas a disfrutar muchísimo más. Yo por eso, a Blue Lock la película Episodio Nagi le pongo un 8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura poada. Hasta la próxima.